Felices fiestas de parte de los amigos hoy y siempre los Tremendo León, orgullosamente desde Villocampo, Durango Avanzando con esos temitos de las sesiones en vivo, mi primo Y se llama, de esta sierra a la otra sierra, mi amigo De esta sierra a la otra sierra, se divisa San José Vida mía de mis ojitos que me vi y los dejé Cuando salí de mi casa, de nadie me desvelí Solo de unos tiramás, desde un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir ¡Suscríbete! 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 Corrieron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres sí me dijera Y aunque no los fuera a olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdó de los consejos de mis padres que olvidé Su bendición me dejaron en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Ándale mi amigo de esta sierra a la otra sierra